¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos en el Festival de los Universos y nos toca Krilin. Vamos a darle caña a Krilin, vamos a ver las recompensas y lo que nos dan de Krilin en este vídeo, que tiene que ser tremendamente espectacular, pero sin antes deciros que se vienen muchas cosas a Dragon Ball Xenoverse 2 y a Dragon Ball Xenoverse en general y que realmente vamos a disfrutar de muchísimo contenido, ¿no? De muchísimo, muchísimo contenido. Pero bueno, ahora vámonos con Krilin, vamos a hablar con él. Nos van a dar una camiseta, camiseta de Krilin, que vamos a ver ahora y vamos a pelear contra él, ¿vale? La camiseta que nos van a dar de Krilin es tal que así. A ver... Camiseta de Krilin. Bueno, no está mal. A ver, es una camiseta que parece que lo han sacado de las capturas de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero bueno, a ver, no pasa nada. Continuamos con el Festival de los Universos y tened en cuenta, antes de hacer Krilin, nos quiero enseñar una cosa. Tened en cuenta que estamos en la semana 7, creo recordar, ¿no? Semana 7. Quedan dos, la 8 y la 9. Aquí hay combates con limitaciones donde podéis conseguir puntos. Podéis conseguir puntos en más sitios, ¿vale? Pero aquí podéis conseguir un poquito de puntos. Yo tengo 22, ¿vale? O sea, con eso no hago nada. Pero bueno, os voy a enseñar a Krilin, que yo creo que... Luchando con él, vamos a aprender algo, ¿no? Luchando con él, yo creo que sí, ¿eh? Marjoshin contra Krilin. Vamos a ver qué habilidad Krilin me quiere enseñar. Porque me parece increíble que este personaje me quiera enseñar algo realmente. Me parece... Vale, para empezar... No, lo tengo... Lo destrozo. Si me pongo el Ultra Instinto ya... Si me pongo el Ultra Instinto ya... Ya sale... Sale volando. Qué va, lo destrozo. Lo destrozo como quiero a Krilin, ¿eh? Lo destrozo como si fuera un juguete. O sea, como quiero. O sea, realmente... Krilin no me dura absolutamente nada, ¿no? Pero bueno... Vamos a ver, no está mal. Victoria. Y vamos a ver qué es lo que nos da. Porque la habilidad de Krilin... Pinta que puede estar... Puede estar medianamente guay, ¿no? La habilidad de Krilin. Medianamente guay. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos a ver cómo es. Pero la habilidad de Krilin yo creo que puede estar... No utilizamos personajes como Krilin. Porque creemos que son personajes un poco... ¿No? Son personajes un poco... No malos, sino... No sabría cómo deciros... O sea, es decir, personajes... Que realmente... No sabría cómo explicaros. Pero no solemos utilizar. Maldición he perdido. Eres fuerte. Creí que tendría otra oportunidad, pero supongo que me equivocaba. Perder es un asco, pero me alegra haber luchado. Muchas gracias. Ahora sé de dónde debo mejorar. Ahora, hora de convertir mis debilidades en fortalezas. La próxima vez ganaré. Muero de ganas de volver a luchar. Ahora puedo seleccionar el traje de guía el mitaño tortuga 5 de Krilin en la pantalla de selección de personaje. Vale. Pues vamos a ello. La tienda creo que sigue cerrada, ¿no? Vale. Hablad siempre con la gente de aquí, ¿vale? Porque os suelen dar cositas de camaradería. Mira, ahora tengo a Gogeta Super Saiyan Blue. Tengo a Dispo también, que está por aquí. Tengo a Napa. Madre mía, están todos aquí que quieren... Quieren cositas, ¿eh? Quieren cositas. Vale, vamos a Quantum City. Vamos a seleccionar a Kirilin. Y vamos a ver... Qué podemos encontrar con nuestro querido Kirilin. Que, como ya digo, es un personaje que no solemos coger mucho. Es un personaje que solemos dar de lado. Pero bueno, oye, gente... Es lo que hay, o sea, es decir... Es que Kirilin no está muy cotizado, que digásemos. Vale, tenemos el Tortuga 5 y Bengala Solar Festival. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Voy a recrear las montañas, ¿no? En ese combate de la primera Saga Saiyan de Kirilin. Eh, Gohan, Goku, contra Vegetta. ¿No? Bien, eh... Bengala Solar Festival. Kirilin lo que tiene... Vale. No, quería probar una cosa. Lo que tiene es una evasiva. No tiene una habilidad final, ¿vale? Sino que tiene una evasiva. Bengala Solar Festival. A ver cómo es esto. ¡Ostras! Pues le hace la Bengala y como que le mete una patada, ¿no? Pues vamos a probarlo. Vamos a probarlo en combate, ¿eh? Vamos a probarlo en combate. A ver si realmente esta habilidad... Evasiva se puede combinar. Hombre, estaría... Hace a Kirilin más fuerte, ¿eh? Hace a Kirilin más fuerte. Porque la evasiva está... Bastante chula, la verdad. Vamos a verlo, pero... Me he quedado... Me he quedado de piedra, ¿eh? Me he quedado de piedra con lo de Kirilin. Pero de piedra, de piedra. Realmente... A ver, realmente la habilidad me gusta. Mira mi perra, está aquí. Bueno, no la veis, pero realmente... La habilidad me gusta, ¿eh? Realmente la habilidad me gusta. O sea, vamos a ver si... En un combate 1 vs. 1... Se puede... Vale. Vale. Buah, es muy fuerte, ¿eh, Vegetta? Pero bueno... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, gente. Por intentar lo que no sea. Vale. Vamos a intentar ganarle. Vale. De momento, bien. Me va a pegar. Le meto ahí. Y le podría tirar. ¡Hala! Que combinación con el KB más buena, ¿eh? Lo malo es que no tengo resistencia. Lo malo es que no tengo resistencia, ¿eh? Que habría que tener mucha resistencia. Hombre. Así no hago nada. Vale. Un momento. No. ¡Oh! No le he dado. Le he dado al final. Pero bueno. ¿Habéis visto, no? Lo hace... Qué inútil eres, Vegetta, tío. Te he reventado de nada. De una patada. Mira, 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 mira. ¿Habéis visto cómo mola? Bueno, chicos. Pues Krilin. Disponible como nueva versión. Nueva fase de Krilin. Que estaría bastante bien. Espero que le deis al botón de like. Instant Gaming para juegos muy baratos. Y ayudar al canal. Canal secundario oficial. Donde estamos subiendo series. Tremendamente espectaculares. Del universo. De los videos. De los juegos. Activar la campanita. Y suscribiros para más contenido de Dragon Ball. Aquí en el canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Chao! Todavía no nos sigues en el canal secundario. Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal. Con un montón de variedad en videojuegos. God of War. The Witcher. Hogwarts Legacy. Harry Potter. FIFA. De todo. Todos los videojuegos del mundo gaming. O casi todos. Los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito. Tienes el enlace. En la descripción. Corre y suscríbete. Para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.